Los locos de las motos Vámonos de ruta Ha levantado tío Ha hecho un wheelie ¿Ha hecho un wheelie? ¿Si? Eso es un must ride tío Eso es para el mechero ¿no? Para enchufar Que gracia tío Bueno, bueno, bueno Nos vamos a hacer Una rotilla con David Y su chica Hemos estado tomando un cafetillo Muy bueno por cierto el café Hola Se me atasca el gas tío Me falla el gas Los locos de las motos Delincuentes Es un delincuente Te voy a meter en la cárcel coño ¿Qué hace sin gasolina tío? Esto debe estar parado aquí coño Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram ¡Gracias! 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 Oye David, tu chica va genial de paquete eh La veo muy bien eh Sin ofender eh Pero la veo que hace de paquete genial El otro día El otro día Alguien de vosotros Me hizo una pregunta Que ya alguna vez ya me la habéis preguntado Que baja de redundancia Y a ver Ya sé que a veces Los que vamos en moto Estamos un poco locos y tal ¿no? ¡Ahhh! ¡Más ride aquí! ¡Hostia! ¡Un Renault lo ha hecho! ¡Ehhh! Pues me preguntabais El porqué de 2Slow Pues a ver Muy sencillo Viene del inglés Eso nos falta explicarlo Mi gente que me saluda Si me mola To slow A ver Significa demasiado lento En inglés Pero Juego con varias cosas A veces En vez de escribirlo Como lo escribo en la página web Que es T-O-O-Slow Que es T-O-O-Slow Lo escribo con un número 2 Porque la pronunciación en inglés del número 2 Se parece mucho Y a ver Mucha gente juega siempre con estas cosas Incluso hasta el grupo musical de YouTube Lo he dicho bien Lo he dicho bien Peaje inglés que tengo Parezco el Buenafuente Y nada Significa eso Muy lento Así que si Te adelanto Y me ves en el casco Tú es low El lento eres tú Pero si lo ves en el casco Y eres tú el que me adelanta Es que el lento soy yo Y juego un poco con eso El 2 Significa 2 lento O muy lento Y lo usé por tu una vez No os lo vais a creer En el videojuego del MarioCast Cuando jugábamos online Que para que el resto de la humanidad De fuera de España Entendiera Mini Pues en vez de poner muy lento Pues puse 2 slow Chobo Los Power Rangers Aunque me hace gracia Lo de los lacasitos Que me enteré el otro día Hostia yo no lo sabía Que nos llaman lacasitos Pues hasta me mola El rollo lacasitos Si hombre Por que no Como vamos de colorines Que bonito este sitio Eh, nos mola eh Y aquí al lado de la ciudad de Barcelona Tenemos unas carreteritas Más chulas Bueno ya estamos en septiembre Bueno y contadme ¿Qué habéis hecho en vacaciones? ¿Qué habéis hecho en vacaciones? Yo... Yo poca cosa en vacaciones Porque no hemos podido coincidir mucho Pero bueno, me hice la escapadita Con la mujer a Sevilla Así que recuerdos a mis amigos de Sevilla Que tenéis una ciudad cojonuda, coño Me lo pasé... Me lo pasé genial Comí de putísima madre Y me encantó la ciudad Ya la conocía Pero... Esta vez he podido visitar Más cosillas Y con un poco más de calma Y... Sevilla me enamora Que pedazo de ciudad que tenemos Dios mío Así que recuerdos Amigos de Sevilla Y amigas Así que contadme ¿Qué más habéis hecho en vacaciones? Me la pela Me la pela el hashtag ¿La mafia? ¡Pues... ¡P'cate con este! ¡P'cate con este, venga! Bueno, venga, poco de postureo. ¡Anda va! Joder, parezco tonto, tío. Bueno, hemos salido a tomar un refresquito y hora de comer y nos vamos para casa. Llevamos detrás a David y a su chica y ahora vamos en dirección Manresa para casa. Y ahora vamos en dirección Manresa para casa. Y ahora vamos en dirección Manresa para casa. Manresa para casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un poquito de gas!